Desde hace más de un año nos fijamos el proyecto de contar con una unidad móvil que preste diferentes servicios en materia de salud. Se realizaron actividades, se recaudaron fondos y desde luego, con el apoyo de la sociedad de Cuautla, hoy, por fin, el objetivo está cumplido y contamos con una unidad móvil de servicios de salud. Gracias a todas y a todos los que participaron para que hoy, la población más necesitada y principalmente las mujeres, puedan contar con una unidad que pueda trasladarse hasta los lugares en donde viven para recibir servicios médicos. La salud es primordial para tener una vida sana y poder realizar con eficiencia nuestras tareas. Celebramos que el DIF municipal pueda prestar un servicio más de calidad y de importancia a la población. Gracias por la confianza ciudadana en el gobierno municipal y en el sistema DIF. Gracias a todas y a todos los que participaron con mucho amor y gracias, desde luego, al arquitecto Arredondo por darnos siempre su apoyo. Hoy damos un paso más hacia adelante y seguros estamos que alcanzaremos más y mejores objetivos y metas.